si has entrado a este vídeo seguro que ha sido para comprobar si ese momento ese boss ese maldito bosque tanto te hizo sufrir está en esta lista y es que amigos en playstation hemos sufrido de lo lindo pero tranquilos porque hoy vosotros no tenéis que hacer nada dentro vídeo de los 10 jefes más difíciles de playstation sabemos que la dificultad es algo subjetivo pero no tenemos ninguna duda que los bosses de esta lista nos han costado a todos y aunque ya sabemos que es parte del juego parte de la recompensa estamos seguros de que si los habéis superado sabréis que habrá merecido la pena comenzamos con un boss al que nos hemos enfrentado en varias ocasiones sefirot aunque si tenemos que quedarnos con su versión más chunga esa es sin duda la de kingdom hearts 2 sobre todo porque para el pobre sora era casi imposible ganarle por mucha skill que le quisiéramos echar después de una de las boss fights más frenéticas de los videojuegos va el tío y poco más y se ríe en nuestra cara que a él solo le gana cloud pues ala ahí les dejamos a los dos en el cielo peleando el claro ejemplo de que ser malo no está reñido amigos con tener pelazo continuamos con un juego plagado de bosses cuphead una verdadera sucesión de enemigos en las que destaca rey dado no me digáis que no os acordáis de él cada vez que veis a alguien lanzando los daditos por si fuera poco en el boss más difícil de cuphead y mano derecha del mismísimo diablo intercalábamos las luchas cara a cara con mini pantallas de plataformeo que desde luego nos pusieron bien nerviosos y es que se trata de un boss en el que además influye el azar nada de aprenderse lo que pasa o poder predecir si nuestro amigo quien dice decidía tirar los dados la partida podría incluso reiniciarse algo que como podéis imaginar mucha gracia no es que haga os acordáis del maravilloso vídeo que tenemos en el canal de nio 2 en el que moríamos de 50 formas distintas pues pocas me parecen teniendo en cuenta que en nio todo lo que está ahí por el mapa te mueres o sea te roza una planta y zas aunque para chungo nuestro amigo si va teca suye un saludo si batalla un jefazo de los gordos con cuernos gigantes y espectros de jabalí incluidos que no dudará en lanzarnos para acabar con nuestra vida un tipo que han visto y cuyo daño por toque es potencialmente mortal un consejo lleva protección contra el fuego porque si también le gusta aprenderse en llamas de vez en cuando lo tiene todo que sí que ya sé que os estáis preguntando pero alba donde está front software alba ya vamos tranquilos es que hemos tenido que elegir muy bien para que no copas en la lista entera comenzamos con el bueno de y sin asina de seguir o shadows de twice o más de twice ojito porque éste también trae fuego t y es que aunque y sin se pasara todo el juego yendo de indefenso en un momento dado se volvía loquísimo y nos ponía contra las cuerdas en el que es para muchos el enfrentamiento más difícil de seguir o es de los últimos así que tocaba sacar todo lo aprendido a relucir esquivar mucho fuego y sobre todo tener paciencia amigos metal gear solid es sin duda una de las sacas que voces más épicos nos han dado desde el mítico momentazo con psico mantis no sé si os acordáis ahí que teníamos que controlar ahí la mente de tocar el mando sea muy loco es en playstation 1 hasta otros como el senador steve angstrom pero amigos si tenemos que quedarnos con uno por dificultad ese sin duda bien y no con 10 no nos referimos al final del juego sino a vladimir un anciano francotirador muy bien camuflado al que teníamos que buscar a través de la selva y derrotarlo en tres actos o zonas en todas ellas además nos tiraba dardos si no nos curábamos a tiempo acabábamos desmayados y retrocediendo en la misión recomendamos intentarlo pero si no lo conseguís aquí va un trucazo si guardamos el combate a medias y dejamos de jugar durante una semana al regresar bien aparecerá muerto castigo venganza enemigo mortal si amigos si buscáis nemesis en el diccionario aparece esto desde luego que los de residen edil 3 eligieron bien el nombre nemesis una auténtica pesadilla de hecho nemesis es uno de los enemigos más difíciles de toda la saga de capcom se trata de una evolución de otro de los bosses más chungos el tyrant y es que si su cara ya de por sí daba bastante miedito además el colega venía cargado de un arsenal de armas que lo hacían imparable de hecho es que como sabéis la única opción que tenemos para escapar de él es huir ánimo yil regresamos de nuevo a from software porque esta gente de hacer bosses imposibles sabe y mucho vamos ahora con bloodborne que aunque nos dejó bosses tan difíciles como ludwig sin duda nos quedamos aquí con el huérfano de cos también del dlc antiguos cazadores un ser atrapado por la masacre de su pueblo y que además de dar bastante mal rollo es extremadamente rápido y agresivo como casi todos los bosses en los souls tiene varias fases así que no os confiéis porque cuando lo tengáis controlado conseguir alcanzaros pues además sus ataques cubren muchísimo rango parece chungo eh pues espérate que encima también tira rayos todo un portento pues es casi imposibles hay muchos pero el que viene a continuación es sin duda de los más malos si he hecho el chiste estoy despedida verdad en fin continuamos con malus el jefe más grande de shadow of the colossus se trata del coloso número 16 y último de todos nada más y nada menos que 60 metros de bicharraco que tendremos que escalar para encontrar sus puntos débiles si es que no morimos antes el último punto débil se encuentra en su cabeza y será un trabajo arduo pero amigos tranquilos porque al vencerle nos pasaremos el juego y nos vamos acercando ya al primer puesto la plata es para ella en la reina valquiría de god of war por si no tuvisteis suficiente con acabar con todas sus hijas un encanto toda la familia o nuestra querida sigrun reina de las valquirias y probablemente la tipa más dura en la que se haya enfrentado kratos y será por enfrentamientos sabes que este señor se ha cargado casi a toda la cultura clásica enterita lo bueno es que se trataba de un boss opcional así que si sois tranquilitos no os preocupéis que os podéis pasar el juego igualmente difíciles pero tenemos que reconocer que la reina valquiria es un boss espectacular y la epicidad de su combate se merece cuanto menos este segundo puesto y llegamos al final de la lista un puesto que nos ha costado casi más otorgar que pasárnoslo bueno no nos costó más pasárnoslo porque no es uno sino dos jefes finales a la vez por supuesto hablamos del dúo más difícil de la historia de los videojuegos hablamos de ornstein y smoke de dark souls sin duda ha sido la elección más difícil y es que dark soul nos enseñó lo que era una verdadera boss fight muchos han sido los que se han quedado por el camino y no es para menos el juego de front software nos lo ha puesto muy complicado casi a cada paso que dábamos win artórias calamed sin duda el segundo juego de front software marcó un antes y un después en los videojuegos creando como ya sabéis una pasión sólo apta para los más locos los retos no hit por si no teníamos bastante con enfrentarnos a dos bosses a la vez encima quieren que lo hagamos sin que nos rocen desde luego misión imposible si hablamos de onstein el asesino de dragones y es mau el verdugo encargados de proteger a la princesa en la catedral de anor londo a mí se me han quitado las ganas de entrar la verdad ojito porque encima venían con dos variantes porque si nos cargábamos primero onstein luego nos teníamos que enfrentar a super smoke o al revés la clave además de mucha paciencia es pedir ayuda en este caso a soler a través de una invocación no os penséis que con eso está todo hecho porque realmente nos lo van a poner muy difícil sobre todo onstein que sin duda es el más fuerte de los dos hasta aquí el vídeo de los jefes más difíciles de la historia contadnos qué os ha parecido cuál es el que más os ha costado a vosotros y yo ya que estoy muy calentado y me voy a quedar aquí jugando un dark souls así de chill para relajarme que no que es broma si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros si no lo estáis chao a mí me gustan los bosses que cuando piensas que le han matado que viene la siguiente ronda y más chungo aún y dice tú joder llevo aquí dos horas más de cincuenta de cincuenta formas distintas vale también del dlc no me lo sé la reina valquiría de god of war por su mundo y suscribiros si no lo estáis chao vos